Estoy acostumbrada a que cada 10 de mayo voy al cementerio, llevo flores a mis seres queridos que ya no están, pero no se puede, no se puede ir a donde no debe uno. Con un nudo en la garganta, Doña Rosa lamenta no poder visitar a su mamá en el cementerio este 10 de mayo. Y ella, como madre, aunque nunca imaginó que pasaría el día así, sabe que su mayor regalo será el que no la visiten sus hijos, nietos y sus más allegados. Se lo dije desde el principio de mis días, yo al cementerio no voy a ir y ya no voy al mercado porque yo ahí duele mucho, pero con la bendición de Dios, dicen que Dios aprieta pero no te ahorca, Dios no te ahorca, ahí va uno pasándolo poquito a poquito pero ahí va uno, con la bendición de Dios. La vida para Doña Rosa no ha sido fácil, ha perdido un hijo y por ahora el aislamiento social no le permite laborar desde hace más de un mes y medio, por lo que ahora en algunos ratos libres apoya a una de sus hijas en la venta de frutas sobre la avenida Fidel Velázquez. Todo esto va a pasar con la fe, con la fe y hay que cuidarse también, si no se cuida uno, Dios dijo cuídate que yo te cuidaré, pero si uno no se cuida Dios no va a andar atrás de uno. El mensaje de Doña Rosa para las mamás campechanas es cuidarse para que cuando todo esté bien se pueda festejar con todos los seres amados. Pues que Dios la bendiga y que se cuiden, nada más. Un regalo que se cuida. Así es, es lo único. La vida. La vida, que se cuiden y que no tomen, que tomen en cuenta que esto es una situación muy difícil para todos, no para mí ni para mis hijos, para todo, para todo ser humano. Con imágenes de Fernando Ech, Erika Null, Telemar Noticias. ¡Gracias por ver el video!